La visita del presidente Andrés Manuel López Obrador fue una visita muy exitosa para la mayor parte de los mexicanos, para toda América Latina, para todos los que entienden. El problema que tenemos aquí es que están los que no entienden y como lo dije, no entienden que no entienden y como no entienden, pues hay que explicarles. Nuestro presidente es un presidente diferente, del que estamos orgullosos. Por eso, él no está ni juega con la parafernalia del pasado. Él normalmente se habría hospedado en la residencia de México. No lo hizo porque nuestro embajador tiene COVID y por eso hoy se fue a un hotel. A un hotel desde donde podía, aunque fuera de la ventana, saludar a los paisanos que fueron emocionados. A cantarle, que le llevaron serenata, flores, que sonreían, platicaban. Y bueno, cuando los entrevistaban no podían ni hablar porque lloraban de la emoción. Este presidente se ha reunido en diferentes ocasiones sin la parafernalia del pasado. Esa no nos gusta. Estamos y queremos cambiar. Y eso es una de las cosas que estamos cambiando de forma importante. El presidente López Obrador se ha reunido con los migrantes en diferentes ocasiones. Pero va especialmente a eso en las diferentes regiones. Por eso es que lo quieren tanto los migrantes. Pero esa no era una reunión con los paisanos o con los migrantes. Era una reunión con Biden para atender temas muy importantes. Se habló aquí. Sí, cómo no. Presidenta, te hablan. ¿Puede aceptar la pregunta? Sí, con mucho gusto. Diputada Jeicon, será tan generosa de aceptar una pregunta, por favor. Con muchísimo gusto. Diputada, ¿qué opina usted sobre el operativo Rápido y Furioso donde se introdujeron ilegalmente armas a nuestro país? Si es tan amable, por favor. Bueno, con muchísimo gusto. Yo era senadora de la República cuando se dio a conocer ese caso. De hecho, me tocó a mí presentarlo. Y había ahí un contubernio entre el PRD y el PAN que no querían que subiera el punto porque decían que era muy duro. Solo les preguntaba cuántas armas, de qué calibres, por qué fronteras con la aceptación o con la complicidad de Calderón o lo agarraron borracho y ni se enteró. Nunca hasta este momento han contestado. La enorme diferencia hoy es que, por ejemplo, nuestro canciller ha hecho una queja en Estados Unidos para que pare ese tráfico de armas. Y eso es un tema importantísimo porque se siguen encontrando las armas que entraron con Rápido y Furioso. Ayer, nada menos, una Barret 50 en uno de estos casos que heredamos de los gobiernos anteriores. Entonces, es un tema importantísimo que nunca se atrevieron a tocar, que nunca Calderón tuvo los pantalones para pedir cuentas y aclarar o para decir si él era el cómplice o no lo era. Así que nosotros no somos de esos. Nosotros no entramos en complicidades para que alguien más haga negocios en la venta de armas. Y luchamos en contra de ello porque somos humanistas, porque nuestro presidente es pacifista y estamos en una posición muy distinta. Gracias. ¿Tiene otra pregunta el diputado Reginaldo? Por su conducto, nos aceptará una pregunta la diputada Yeko. Adelante, si la acepta la… Yo encantada. Antes de que vuelva a entrar, ¿se acepta? Sí, claro. Bueno, antes de que vuelva a entrar en el tema, ahorita que estamos en el asunto de preguntas, quisiera que nos ayudaras, diputada. Si sabes quiénes son los senadores que se quejaron en Estados Unidos de la visita de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y qué razones pudieron tener. Por supuesto. Hay tres senadores en Estados Unidos, nefastos, fachos al más no poder, Ted Cruz, Marco Rubio y Bob Menéndez. Los tres de origen cubano. Y los tres son los que reciben mucho más financiamiento del Club del Rifle para sus campañas. Son los que no han aceptado y no han querido aprobar un presupuesto para Centroamérica, para programas de desarrollo. Son la gente que está en contra, sí, de México, de América Latina, porque son racistas, clasistas y perversos. Son la peor gente. De verdad, ojalá, como aquí ya lo dijo, hagamos un enfrentamiento, un encuentro para hablar con ellos cara a cara, que no hablen a la distancia, porque nada han hecho por el bien de Cuba, ni de América Latina, ni de México, y todo lo que hacen es perversidad y corrupción con el Club del Rifle. Al que no le mueven nada a su enmienda para poder seguir recibiendo dinero a manos llenas para sus campañas. Yo lo único que espero es que ningún migrante les vuelva a dar un voto a esos senadores. Si me regalan agua, yo voy a ser muy feliz. Bueno, voy a comentar que la migración hoy en México se atiende en una forma muy distinta. Yo fui senadora cuando el usurpador de Felipe Calderón estaba al frente y recibimos en el Senado a los padres de los migrantes, de los transmigrantes de América Latina. Recuerdo perfectamente bien a una madre que vino a reclamar porque se supone le habían mandado los restos de su hijo, nada más que cuando le hizo las pruebas de ADN encontró que era carne de caballo. Y también una joven que empezó a platicarnos cuántas veces la violaron y comentaba que en el número treinta y tantos, no recuerdo, no pudo seguir porque perdió el conocimiento. Era una época perversa en la que a esos transmigrantes se les tomaba para trabajar para el narcotráfico. Ahí no se hacía nada por ellos y hoy no se valora lo que se hace por estos migrantes que vienen de Centroamérica. Y hay una enorme diferencia. El gobierno de México está registrándolos para evitar que el crimen organizado los tome. Les están dando atención médica, seguimiento, ofertas de empleo, cosas que son realmente humanas. Eso nunca se hizo en el pasado. En el pasado morían o quedaban mutilados porque viajaban en la bestia y viajaban en la bestia porque les robaban todo lo que tenían. Eso no sucede ahora. Hoy de verdad se ven las cosas distintas y no se le ha reconocido porque la mezquindad ha sido tanta que no se reconoce el esfuerzo y el costo que esto tiene para el gobierno del presidente López Obrador. El presidente López Obrador dijo que se debe ordenar el flujo migratorio. Pidió que se regularice a los que ya llevan ahí muchos años y hoy no tienen ningún derecho. Hay que recordar que cuando expulsan a los mexicanos y a muchos otros, a veces tienen un crédito, a veces están pagando una casa, les cobran el impuesto y nadie lo devuelve. También se lo quedan. Pido que concluya, por favor. Concluyo nada más leyéndoles porque yo creo que o no quieren ver o no han oído. Pero aquí algo que dijo Joe Biden dijo mi gobierno va a crear oportunidades de trabajo legales para los migrantes y va a aumentar el número de visas. Gracias, presidente López Obrador, porque usted también está emitiendo más visas de trabajo en México para los centroamericanos. También dijo que las cinco propuestas del presidente López Obrador, estoy muy ansioso de ver cómo podemos abordar esos cinco puntos. Y enfatizó en los temas de seguridad dada la petición del presidente López Obrador, dijo que van a hacer un esfuerzo para atacar el tráfico de fentanilo y detener el flujo de las drogas. Eso es un tema de seguridad y lo tocó el presidente en respuesta a López Obrador. Gracias. 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 Gracias por ver el video.